Ok chicos entonces no puedo hablar muy fuerte porque son las 3 de la mañana aquí en México estuve jugando con unos amigos en videojuegos, estuve jugando en un grupo entonces no tiene mucho que acabamos entonces dije bueno mejor me espero y de una vez saco las las recompensas como siempre ok ¿qué es lo que, cuál es mi plan ahora? mi plan es dado que mi plantilla está muy muy orientada a la Premier League ahora sí voy a tener que abrir los sobres entonces lo que hice la semana pasada fue esperar a que los guardar los sobres para el siguiente equipo de la semana pero hasta el equipo Team of the Season perdón pero no le veo como que mucho caso ¿sale? entonces ah pero sí me interesan los jugadores para las medias para SBCs futuros ok entonces ya tengo y vamos con Food Champions que es lo que me interesa ¿sale? entonces Food Champions quedé en oro 3 por idiota espero ahora sí esta semana a hacer los videos y y este y hacer resumen de 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 mi de mi Food Champions ok primer pick primer pick tenemos a ok Son Yuku Son Yuku o algo así es el único que veo viable defensa derecho probablemente este tipo pero por la media la verdad es que no me convence entonces defensa central ¿sale? vamos a ver si conseguimos algún otro que no creo creo que va a ser todos de la liga Carlos Eduardo de Rossi hay Igor Rossi y Mayafu ok Carlos Eduardo me parece que no es la gran cosa pero por la media merecido por él oh santo ya tengo sueño ok tienda vamos a ver qué es lo que nos dan ok vamos primero con los Megapacks a ver si nos sale algo bueno porque también si me salen medias buenas haría el asegurado del Team of the Season pero no lo sé estoy... ¿qué es eso? nada bueno en el primero ah Savitzer bla 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 nada bueno nada bueno plantillas francotirador el Madrid américa hardware petaña bla 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 ok la 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 química del francotirador si me serviría pero vamos a ver mega pack voy por el siguiente mega pack ok este es panel lo que se va a conocer como panel Brasil adiós centro Barcelona Arthur no es tan malo pero bueno una media 84 y no me quejó no me quejó no me quejó lo bendigas por Hawaii y el Emirates ok vamos por el siguiente mega pack mucho sueño tengo mucho sueño mañana no tengo que parar temprano para acabar mis tareas ok nada que no los engañe la línea azul de abajo realmente no es nada ah pinola pérez esos me servirían para para continuar haciendo el sbc de los argentinos pero hoy son tradeables ok las plantillas físicas son las que me interesan más las plantillas de mejora de físico porque ok siguiente mega pack que tenemos que tenemos compi ok ok este panel igual DGNN creo que si ese panel es el asesor DGNN DGN algo así DGNN ok nada bueno entonces nada utilizable o vendible nada vendible porque utilizable si hay cosas me gané mega pack ok entonces vamos con jugadores de oro prime oro especiales ok oro especiales ok oro especiales pack de oro especiales son 12 artículos 12 12 artículos únicos entre jugadores y ok otro panel ah no lo tengo repetido es este hamsik marek hamsik creo que se llama y lo tengo repetido oh no es campo pero oh son no son tradiales ok ni modo tristeza total pensé que era marek hamsik no sé por qué pack de oro especiales vamos con el siguiente nada bueno que dice ya que no que que me aprovecho de su nobleza y que por eso no me va a dar nada bueno olimpiaco se va pintero y mi se van ok pack de jugadores oro prime pack de jugadores oro prime 12 de oro 6 especiales vamos a ver si si EA nos quiere dar algo nada que triste no las recompensas pude haber quedado en mejor en mejor este pude haber quedado en un mejor rango pero todo por jugar el domingo todo por no por no organizarme en la semana solamente jugué el domingo entonces si si son si son muy triste todo esto pero bueno espero tengo la confianza o al menos espero que este fue champions me va a ir bien espero que no me pase como 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 la vez pasada que por andar corriendo o por no organizarme ya no no jugué los partidos en tiempo por vale último pack último pack de la de la mañana 3 a 11 de la mañana entonces es mañana ok ok otro panel portugal defensa central pepe pepe creo lo tengo si lo tengo repetido no tendría por qué descartarlo entonces oh mira hernández 84 hoy son tradiables me late me late moslera viñaki chatly se van a la basura y pues bueno es todo chicos este son las recompensas vamos a ver vamos a ver